Te damos la bienvenida a nuestro canal, Noticias y Algo Más, tu canal de noticias y curiosidades, acá en YouTube, para vos. Niña de dos años se niega a usar cubrebocas y bajan a familia de avión. Una niña de tan solo dos años se negó a usar mascarilla en el avión, ella y sus padres tuvieron que ser bajados del avión. La situación fue exhibida por Elise Orban, madre de la pequeña, quien junto a su esposo tenían boletos para viajar de Denver a Newark y a través de este video que acá compartimos algunas fotos de este suceso de lo ocurrido. La grabación mostró que el menor se niega a usar la máscara, por lo que el personal de la aerolínea actuó de acuerdo con el protocolo de salud y bajándolos del avión. Fuimos despedidos hoy de un vuelo de United Airlines de Denver a Newark porque nuestra hija de dos años no cumplió y no se permitió usar la máscara, dijo Orban en su cuenta de Twitter. Además, la mujer agregó que no la dejarán viajar de por vida en la compañía, sin embargo, la aerolínea contó que no pasó eso de negarlos a viajar en sus vuelos, negó que se hubiera impuesto tal restricción y anunció que se comunicaría con los afectados para devolverle la plata del vuelo. Por el momento, hasta aquí llegamos. Gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Nos vemos en el próximo video, en nuestro canal de noticias, noticias y algo más. ¿Por dónde? Aquí, por YouTube. Acá, acá, acá. Por YouTube.